hola tiene rollo elvis eh hola buenas noches hola soy Mateo Chobolin si and I am I take Diablo and I am 19 years old cuando quieras hacemos una apuesta de cuantos segundos va a tardar en pulsar hacemos una apuesta de cuantos segundos va a tardar en pulsar y 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 gracias gracias Mateo wow 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 me parece la mejor actuación con diábolo que hemos tenido en costales gracias y te digo una cosa incluso sin diábolo ya no solamente que que domines el diablo a la perfección es que bailas con él o sea para mí tú serías un botón de oro de verdad lo tengo clarísimo clarísimo el público está a muerte el público está a muerte de magnífico de magnífico y 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 A ver, Mateo, te voy a confesar lo que ha pasado aquí. Porque hemos visto igual 200 números de diábolo en estos años. Y claro, yo creía que había visto un número de diábolo hasta que has llegado tú. Por eso, por eso, invito también a Santi a que dé el pase de oro conmigo. Ay, no, yo lo he visto primero, no, 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 yo primero. Eh, ostras, ahora me ponéis en un compromiso, yo... Santi, lo he dicho yo primero, eh. ¿Tú también? Un momento. Espérate, espérate. Un momento, un momento. Que tenemos uno, los cuatro con Santi. Es verdad, es verdad. Yo voy a ir poniendo la mano, yo por la mano. Que por mi parte... Santi, lo he dicho yo primero, eh. Santi. A ver, a ver, esto... ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Maravilla, maravilla! ¡Mateo es el pase de oro conjunto de Durne y Mío! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!